El que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión se embrutece. El bueno alcanzará el favor del Señor, pero Dios condenará al hombre que urde males. El hombre no se establecerá por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos es inconmovible. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero las artimañas de los impíos son engaño. Las palabras de los impíos son para acechar la sangre, pero la boca de los rectos les librará. Al ser transformados los impíos dejarán de ser, pero la casa de los justos permanecerá. El hombre es alabado según su discernimiento, pero el perverso de corazón será menospreciado. Mejor es el menospreciado que tiene quien le sirva, que el vanaglorioso que carece de pan. El justo se preocupa por la vida de sus animales, pero los sentimientos de los impíos son crueles. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que percibe cosas vanas es falto de entendimiento. El impío codicia la fortaleza de los malos, pero la raíz de los justos es estable. En la transgresión de los labios hay una trampa fatal, pero el justo saldrá bien de la tribulación. El hombre será saciado con el bien del fruto de su boca, y también le vendrá la recompensa de sus manos. En la opinión del insensato su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. El insensato al instante da a conocer su ira, pero el que disimula la afrenta es prudente. El que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso hace engaño. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa sólo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que traman el mal, pero en el corazón de los que aconsejan paz hay alegría. Ninguna adversidad le acontecerá al justo, pero los impíos estarán llenos de males. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero le agradan los que actúan con verdad. El hombre sagaz encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama la insensatez. La mano de los diligentes gobernará, pero la de los negligentes será tributaria. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, pero la conducta de los impíos los hace errar. El negligente no alcanza presa, pero el hombre diligente obtendrá preciosa riqueza. En el camino de la justicia está la vida, y en su senda no hay muerte. El conflicto de los siglos. Capítulo 33. Las acechanzas del enemigo. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de seis mil años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos, Job 1.6. No para postrarse ante el Rey Eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objeto está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Aunque invisible, trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar las mentes de los fieles. Como hábil general que es, fragua sus planes de antemano. Cuando vea al ministro de Dios escudriñar las Escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación, y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos quienes está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Hará que la persona que más necesite la admonición, se ve apurada por algún negocio que requiera su presencia, o impedida de algún otro modo de oír las palabras que hubiesen podido tener para ella sabor de vida para vida. Otras veces, Satanás ve a los siervos del Señor agobiados al comprobar las tinieblas espirituales que envuelven a los hombres. Oye sus ardientes oraciones, en que piden a Dios gracia y poder para sacudir la indiferencia y la indolencia de las almas. Entonces despliega sus artes con nuevo ardor, tienta a los hombres para que cedan a la glotonería o a cualquier otra forma de sensualidad, y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las sagradas escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Los acusadores de los hermanos no son pocos. Siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. Hacen pasar a los más serios, celosos y desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Pero nadie necesita dejarse engañar por ellos. Fácil es ver la afiliación que tienen, el ejemplo que siguen y la obra que realizan. Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7, 16. Su conducta se parece a la de Satanás, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12, 10. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar a las almas. Herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra, aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos, y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las escrituras.